¿Cuándo será el eclipse solar que sumirá a México, Estados Unidos y a Canadá en completa oscuridad? Los científicos lo han revelado, ya tienen la fecha exacta del próximo eclipse solar total que sumirá a Norteamérica en la oscuridad absoluta. Es así que de un momento a otro, el día será de noche, tanto en México, Estados Unidos y Canadá. La luna bloqueará la luz del sol durante varios minutos, y tras esto, extraños fenómenos comenzarán a ocurrir. De un momento a otro bajará la temperatura, todos los animales se comportarán de forma diferente, e incluso el tamaño de las personas va a variar. Ahora bien, este evento astronómico, según ha informado la NASA, podrá ser captado en todo Norteamérica. Incluso cubrirá una franja de tierra de más de 200.000 kilómetros. Es así que México, Estados Unidos y Canadá lo podrán sentir. El fenómeno se da porque la Tierra, el Sol y la Luna se alinean, pero será la luna quien se ponga entre la Tierra y el Sol, provocando así su sombra en nuestro planeta, lo que al final genera el eclipse. Es así que convertirá el día en noche y sumirá a Norteamérica en una completa oscuridad. Ahora bien, algo que llama la atención es que aunque los eclipses no son tan raros, esta ocasión va a ser muy especial porque se va a apreciar en un área muy grande, extensa y densamente poblada. Es por eso que ya ha sido llamado el gran eclipse solar total de América del Norte. Bueno, la fecha está dicha. Este va a ocurrir el 8 de abril del 2024. Sí, el 8 de abril del 2024. Ya la gente se está preparando. La NASA incluso lo ha informado. Ahora ya estás informado. Dime, ¿qué opinas? La NASA incluso lo ha informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. ¡Archivos Miedo! Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.